hola chicos cómo están el día de hoy acá en chile online vamos a firmar un nuevo episodio de stream ballet y bueno esto lo vimos en el episodio anterior pero lo toca hacer de nuevo porque obviamente por cada episodio te piden como que volver a hacer apenas amanece volver a hacer de nuevo todo así que voy a cosechar rápidamente mis mis cultivos y regarlo aunque no creo que la verdad que ganemos no sé cuánto vamos a ganar la verdad supongo que acá ok entonces ya estamos ahí esto es lo que leímos que están trabajando en un lugar cerca acá viendo el tema del petróleo una cosa así y ya regué esto y nos compramos me acuerdo en el episodio anterior unas semillas que las plantamos acá que son carísimas pero 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 habíamos encontrado más semillas o sea estas semillas que no son tantas pero me van a servir para poder plantarla y ganar algo de plata o sea no me acuerdo cuántos días se toman en producirse porque no leí exactamente la envoltura pero pero bueno y también por otro lado ya habíamos completado esto entonces tenía que empezar por lo básico que era como plantar y y recoger as you go in experience you will discover new crafting recipes increase your profit and make life easier your customers for example will prevent entonces ahora me están pidiendo que avance a granjero nivel 1 y que con eso me van a dar nuevas atribuciones y nuevas cosas que van a ser la vía más simple entonces me está diciendo que otra meta que tengo que tener o cumplir sería hacer una un lugar para animales entonces voy a juntar madera porque igual en el paso del tiempo me va a servir no es algo que voy a necesitar hacerlo sí o sí así que vamos a aprovechar un poco la estamina que tenemos no nos vamos a gastar toda la estamina pero sí vamos a aprovecharla y ver qué provecho le sacamos me encanta como cajen de hecho los arbolitos y la animación que viene genial creo que le da mucha 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 vida al juego y creo que estas florcitas que vemos volar es porque hay un evento especial en la ciudad no estoy tan seguro porque la verdad que es primera vez que las veo volar pero me pareciera que sí y me pareciera que es porque hay un evento especial así que vamos a ver vamos a ir a revisar obviamente a la ciudad no me quiero gastar toda mi energía y aparte es muy temprano si se dan cuenta a pesar de que es muy temprano ya hemos gastado el 90% aquí puedes plantar árboles no las voy a vender las voy a guardar también otro árbol estos son fluidos obtenidos de los árboles en la madera ya tengo 112 y eso es lo que voy a hacer en este momento en la granja no voy a hacer nada más voy a ir a chequear el calendario y ver si es que puedo conseguir y ver qué es lo que está pasando ahí hay algo si se dan cuenta oh hi there oh oye hola ahí no sé que tal no sé qué tal lugar una cosa así este es como el centro comunitario de pilan town o lo que queda de él Solíamos venir acá y hacer muchas cosas, y ahora solamente lo miramos, nada más. No me mires con esa cara de tonto, me dice. Mucha gente me ha dicho, como que la comunidad me ha dicho que lo venda porque quieren usar la tierra para otra cosa. Como que Pilanktown podría tener un poco más de plata con esto, pero ahí creo que me está deteniendo. Si alguien no compra esto, de la ciudad yo solamente lo voy a vender, entonces vamos adentro. Estas florcitas indican un evento definitivamente, es gigante el sitio. ¿Qué es eso? Parece que Vincent y Jack están jugando acá adentro. Este lugar es más grande de lo que me acuerdo. ¿Qué es eso hermano? ¿Qué es lo que pasa acá? Si viste algo, este sitio está lleno de rata. Me estás preocupando ya ahí. Entonces me dice, bueno, te dejo acá, me voy a ir a almorzar. Entonces me dice, ve a dejar este sitio abierto por ahora y a ver si cuando tengas tiempo puedes espiar alguna que otra rata. Entonces deberíamos venir después a investigar este sitio con calma, eso es lo que está diciendo. Pues yo no sé realmente qué es lo que hay acá. Es como medio raro el sitio, está totalmente abandonado. Pareciera ¿no? Ya vimos esas pequeñas criaturitas que estaban ahí. Veamos, 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 veamos. Igual me gustaría pegarme una vuelta por la ciudad y ver qué más es lo que puedo hacer. Porque aquí igual tengo un par de cosas que puedo hacer. Pero, no hay nada. Un idioma muy raro, no entiendo nada, absolutamente nada. Y lo acabo de ver, lo vi parado ahí, o sea, ¿que puedo pegarle a eso o no? No. Entonces está esto y la verdad es que no tengo idea qué podría hacer, la verdad. Tampoco sé si es, creo que estas maderas, nada de esto se puede talar, así que no lo mismo. Y acá tenemos alguna cosita, ahí son como estrellas, algo tiene que ver. Algo tiene que pasar ahí. Así que no sé, esto es una parte de la ciudad. Voy a ir a ver qué onda el calendario. El calendario este y poder ver, porque me faltan creo que seis personas por conocer. Entonces uno de los objetivos es poder crear el lugar para las vacas y eso y alcanzar el día de alcanzar el nivel 1 de granjero. Y según yo, revisé todo, o sea, no... Tengo 22 personas aún. Eso de ahí es lo único como que no he ido a Adventure Guild, que es como que... Y el puente que está abajo que podría ser una buena opción, a lo mejor el puente me da la opción. Son 300 maderas y las podría juntar a lo mejor, chicos. Eso es como que una buena oportunidad. Así que voy a ir a mi granja y voy a juntar un par de maderas más. Tengo 101 de... ¿Cómo se llama esto? De... Estamina. Así que aún hay posibilidades de juntar más... Maderita. Sí, y acá hay una planta que te da seguramente un poco de estamina. Ojalá, veamos. Sí, te da energía. ¿Y cómo lo utilizo? Ah, me la comí. Y sí, creo que sí me dio. Oh, yes. Sí, este es su bebé, ¿vieron? Y este fue creo que el bus con el que llegué. Entonces, ya tengo un poquito más porque me comí esas plantas. Así que voy a aprovechar de... De cortar unos cuantos árboles más. De los grandes, porque claro, de los chicos no vale la pena. Tenía como 150, así que eso quiere decir que en unos días podría llegar a juntar la madera. En uno o dos episodios, supongo. Yo creo que en un episodio más junto a la madera probablemente. Ojo, este juego yo creo que no tiene fin. Es un juego que da para muchos episodios. Así que vamos a hacerlo mayor cantidad posible. Ya que me encanta, o sea, me parece muy entretenido. Y me encantan los gráficos, de hecho. Y la música también es muy buena. Ya estoy un poco mal de estamina. Así que debería intentar no... No sobreexforzarme, la verdad. Entonces, junté 51 de madera. Eh... Y tengo 163. Yo creo que nos va a demorar un poquito más que... Que lo que les digo, la verdad. En juntar esa cantidad de madera. Entonces... Son 300 de madera, es mucho. Un bus. Un bus. Y... Voy a recoger todas estas plantas. Dímela. No me dan nada de energía aquí. Mala onda. Veamos. Entonces... Mientras tanto, podríamos... 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 Eh... Ahí hay una casa. O algo al fondo. Si se dan cuenta. Voy a intentar llegar. No estoy seguro si puedo llegar. Porque ya estamos casi anocheciendo. Pero... Eh... Voy a irme por acá. O sea... Voy a irme por este lado. No voy a darme la vuelta completa. Porque yo me acuerdo que... En el episodio anterior... Había acabado un poco. O sea... Había limpiado un poco este sitio. Como para... Poder pasar. Si. Ven. Se dieron cuenta que... Pude limpiar. Entonces... Estoy súper cerca de esta granja. Oh... Acá hay alguien nuevo. ¿La vieja? Entonces... Quiero ver cuánta gente tengo. 23 así. Ella es alguien que no conocía. Entonces... Es solamente una persona... Que yo no conocía. Pero igual... Me faltan todavía. Así que nada. No sé qué voy a hacer. Así que... Eso chicos. Eso voy a hacer por el día de hoy. Eh... No voy a alcanzar a ir a... A chequear esos lados. Por lo menos. Porque... Está muy muy lejos. Eh... Así que voy a volver a mi casa. Porque ya eventualmente va a oscurecer. Y ya estamos con el tiempo. Eh... Así que... Vamos a... A vender esa fruta. Esa... Qué es esa... Esa... Pero... Eh... Supongo que ahí estoy... como dejando los materiales así que eso chicos ya saben suscríbanse al canal déjenme like saben que abajo me va el link que se unen al equipo le hacen clic los va a llevar directamente de TGN y desde ahí ya pueden comunicarse con ellos y ver si escriban en el equipo de TGN si ese fuera el caso ya saben lean no firmen de inmediato el contrato y asegúrense de estar conformes con lo que van a firmar y si hicieron cuenta vendí estas cositas me dieron 385 y por forangin que son los que encontré me dieron 120 o sea 500 de oro mucho 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 así que eso chicos ya saben los veo pronto cuídense ya tengo casi los mil así que genial